Bueno, me contaron que esta mañana pasó algo muy chévere en la W Y yo pues estaba en programa, no podía oírlo Entonces me dijeron que me grabara para ver mi reacción con lo que pasó Vamos a ver Es un Mercedes B200 Procésit modelo 2021 Dios, el que quiero Un Mercedes, dame el favor ¿Cuál es la garantía del Mercedes Benz clase B raya 200 Procésit en Colombia? ¿Cuál es la garantía de 5 años o 10.000 kilómetros los que primero sucedan? ¿Eso es correcto? Me cayó bien, yo quiero que sea el hogar ¿En qué ciudad alemana está ubicada la casa matriz y el museo de la Mercedes Benz? ¿Buhnich? ¿Buhnich? ¿Eso es correcto? Estudio, el mal estudio ¿Por qué la W habló esta mañana de un señor que se llama Armando Antony? Armando Antony, es el pianista Pianista ¿Y Corea? Sí, señor La respuesta es correcta ¿Qué es el Javier? No sé, pero es Javier A ver, ¿era este Javier? ¿Por qué es el Javier? Javier, le tengo una noticia Javier, se ganó el mercho, hermano Bueno, vamos a ver cómo le dice a la esposa que se ganó un Mercedes Qué alegría, hermano, estaba muy emocionado, estaba llorando y todo ¿Ya le contaron lo que le pasó a su esposo, a Javier? ¿Y no? ¿Con quién hablo? Yo soy un señor hijo de él Yo me llamo Julio ¿Julio Sánchez? ¿Julio Sánchez Cristo? Sí, señora, buenos días Sí, señora, buenos días Qué buenos días, me llamo Julio Ay, qué nervios, que te llame Julio O sea, uno no sabe si es una buena noticia o si es una muy mala No digas que se ganó el carro No, no sé Pues tuvo una oportunidad, pero algo le pasó, se atortoló Ay, no, díganle que sí Julio Mi amor, mi amor, ¿por qué te llame el carro de Dios? ¿Ay, Julio? ¿Sí? Ay, no, qué lindo, mi amor, 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 mi amor Dios, usted sabe cómo tenés que usted era así Ella que te ganó ese carro, no, y él lo dejó, Dios Ay, no, qué es eso Por Dios Mi soy un hermano, señor Podemos hablar todo el mundo, señor Yo también, Julio Julio, yo también Pues espero que lo disfruten mucho Dios los sigue bendiciendo Chille ¡Gracias!